¿Qué es la responsabilidad de Apsa? Estamos cortando por la responsabilidad de Apsa, que no brinda agua, no brinda el servicio como corresponde. Le estamos entregando las facturas, los reclamos correspondientes y así todo no nos dan bola. ¿En dónde vivís? Irigoy, Nisubiría. Estamos en Irigoy, Nisubiría, que es acá en el centro, pero igual la gente es de todos lados. ¿Y estos son vecinos que provienen de otros barrios de San Miguel? Claro, que justamente estaban haciendo el reclamo también acá adentro y vieron que empezamos a cortar la calle y se sumaron. ¿Hace cuánto que está sin agua? Hoy cumplen 22 días. ¿22 días sin agua? Sin agua. Y después de hacer 6 reclamos personales y varios reclamos telefónicamente, o sea, claramente no nos dan importancia. Bueno, yo vengo a reclamar por mi madre, que es de barrio Trujui, no tienen agua. Compraron la bomba y tampoco le sirve de nada porque no sube el agua. ¿Hace cuánto que está sin agua? Si no se sacan la zona de Subiría, tampoco tienen agua. ¿Hace cuánto que están sin agua? Esto hace como un año que viene así, ¿eh? Y ahora se agudizó mucho más. Bueno, en este momento, ¿hace cuántos días están sin agua? Más o menos unos 20 y pico de días. ¿Su madre es mayor de edad? Sí, sí, los dos son mayores de edad y tenemos que llevarles el agua de un lugar a otro porque no hay forma. ¿En su caso, señora? Tengo a mi papá con sonda. Hace casi un mes que no tengo agua. Sí, tengo todas las vueltas pagas y siempre pasa lo mismo. ¿Qué calle vive? En los barrios Los Paraísos, calle La Niña, calle La Niña, entre el Tomás de Sporio y el Verano. Y siempre pasa lo mismo, todos los años pasa lo mismo. ¿En la época de verano? En la época de verano. Ahora en noviembre empecé ya la corte de agua. El año pasado fue en diciembre que empezó. ¿Ahora cree que se deben los cortes de agua? No te da respuesta. No hay... Las obras que hay, puro departamento, acá en San Miguel, para abastecer, pero los barrios sacan el agua, suministro. Yo vivo en Güemes, entre Pagunero y Delía. Por Delía tienen agua, Pagunero también. Güemes nada, 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 nada. Y ahora viene a Defensa del Consumidor a hacer el trámite. Y me dio una fecha para el 4 de febrero para que la audiencia con agua. ¿Cómo se las arregla, señora, después de 20 días sin agua? Acarreando con bidones, dos cuadras, la casa de mi mamá, sobre Delía, tiene agua. Entonces con bidones, vamos con bidones, con botellas, bidones grandes, bidones chicos. Tengo a mi marido que es enfermo, que le cuesta caminar. Tengo nietos que vienen conmigo. Pero ¿sabés lo que es no entrar una gota? Tengo la cisterna, hicimos hace 20 años, hicimos una cisterna. Nada, seco, todo, seco. Vecinos de los diferentes barrios de San Miguel cortan la calle Italia. Entre Paunero y Presidente Perón, frente a la oficina comercial de APSA. Están, en la mayoría de los casos, desde hace más de 20 días sin agua. Hablamos de vecinos que viven tanto en la zona céntrica de San Miguel, como en las zonas periféricas, como Barrio Trujuy y aledaños, que, repetimos, están hace más de 20 días sin una gota de agua en sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!